Hola a todos y bienvenidos a Morpho Comics, bienvenidos chicos a un nuevo video de noticias en el canal Y bueno pues más que noticia, una vez más son filtraciones, supuestas filtraciones de la primera temporada Del guion de la primera temporada sabemos que hace ya un buen rato los guionistas de Flash comenzaron a escribir la próxima temporada Y se va a empezar a grabar el próximo 6 de Julio Así que primero que nada, si no quieren saber absolutamente nada de esto, simplemente dejen de ver el video Solamente quiero decir que esto no es 100% confirmado, así que si les molesta cualquier tipo de información, sea falsa o sea correcta Pues entonces dejen de ver el video, así que dando esa pequeña advertencia, vamos a comenzar Supuestamente toda la información que salió es sobre el primer episodio de esta quinta temporada Es decir el 5x01 de la serie de The Flash Y son 5 puntos precisamente los que tenemos que analizar El primer punto que nos dicen es que Nora Allen en este primer episodio va a explicar su error Sin embargo no va a decir que consecuencias hay Es decir, ella va a decir cual fue su error Va a decir probablemente que su error fue viajar al pasado, que su error fue intervenir en algunos eventos O que su error inclusive pudo haber sido el salvar a Barry de ser potencialmente lastimado por ese satélite Ella va a explicar cual fue su error, sin embargo no nos va a decir, ah mira en el futuro pasa tal, tal, tal y tal cosa O tenemos tal villano o tenemos tal cosa solamente porque yo vine a meterme en mis asuntos acá Obviamente no van a explicar todo en el primer episodio Y por mi eso está bastante bien, la verdad no me importa saber eso Siempre y cuando lo vayan mostrando durante los siguientes episodios Sin embargo el segundo punto a tratar es que de hecho según estas filtraciones Confirman que el villano Cicada aparecerá desde el primer episodio de esa temporada Sabemos que Zoom de hecho no apareció en el primer episodio de la segunda temporada Solamente fue mencionado Tampoco Savitar apareció sino hasta el tercer episodio si mal no recuerdo A menos físicamente, no es cierto fue hasta el segundo episodio Al final del segundo episodio vimos apenas su brazo en la tercera temporada Pero en la cuarta temporada, en escena final, vimos a The Thinker Y es muy posible que en esta siguiente temporada también vayamos a tener un vistazo a Cicada Probablemente en la escena final, realmente no creo que nos vayan a dar Si él es un villano principal, realmente no creo que vaya a haber un encuentro entre Cicada y Flash y todo eso Si hay un encuentro así, dudo mucho que sea el villano principal Dudo mucho que él vaya a ser el Big Bad de esta temporada y probablemente trabaje para algún otro Big Bad Pero si nos lo muestran en la escena final, en la escena, pues créditos entre comillas Pero no, es la escena final, así se le conoce El cliffhanger prácticamente del episodio Es porque técnicamente sí, sí va a ser el Big Bad Pero podemos esperar ver a Cicada dentro de este primer episodio El tercer punto quizás no sea tan interesante Pero nos dice que no vamos a ver a Iris West embarazada Esto es de hecho algo que mucha gente ha estado diciendo ¿Qué tal si en la próxima temporada cuando lleguemos a ver a Iris va a estar embarazada? ¿O qué tal si Iris está embarazada justo ahora? Y no lo sabemos Pues según estas filtraciones, no, Iris West no va a estar embarazada Ni en esta temporada, bueno al menos ni en el principio de esta temporada Ni en todo lo que va, lo que irá de esta quinta temporada Quizás al final de la quinta Sabemos que Iris West va a estar embarazada en cierto momento Pero no sabemos exactamente cuándo Por ahora, según estas filtraciones No va a pasar ni en el primer episodio Ni en todo lo que va Más bien, ni en toda la quinta temporada Y eso es importante porque de hecho la temporada va a retomar 6, 5 o 6 meses después De el final de esta cuarta temporada Probablemente tengamos flashbacks sobre lo que pasó Simplemente pequeñas explicaciones Pero sí, no, no vamos a tener a una A una Iris West embarazada Gracias a Dios El siguiente punto es para mí uno de los más creíbles De hecho Y es que Barry Allen va a tener un nuevo traje Igual y no es muy relevante Creo que eso lo voy a poner en el título Ya que a pesar de que es spoiler técnicamente Realmente dudo que alguien vaya a decir Oh, me arruinaste el hecho de que va a haber un otro traje No, porque tampoco es que vaya a ser un gran, gran cambio de traje Según la filtración que dicen Va a tener un nuevo traje Pero es prácticamente el mismo traje Pero con una pequeña modificación Sabemos que su traje al final de la cuarta De la quinta temporada Perdón, no es cierto De la cuarta, idiota Sabemos que su traje al final de la cuarta temporada Terminó pues medio roto Terminó todo deshecho prácticamente Debido al tema del satélite y todo eso Así que tiene sentido que Cisco le vaya a hacer un nuevo traje Y le vaya a hacer alguna pequeña modificación No sabemos qué es lo que quieren Yo honestamente preferiría las botas de color amarillo O inclusive de color dorado De ese dorado que tiene en sus brazos Y en su cinturón Estaría genial A mí me encantaría ver por fin Las famosas botas doradas de The Flash Botas amarillas, bueno Botas doradas en este caso No sé Creo que sería genial Igual también me gustaría ver Quizás Y no quede tanto Pero me gustaría ver esas alitas Que usualmente tiene Flash en los cómics Porque la verdad no soy muy fan De los rayos que tiene en las Bueno, pues en las orejas Digamos del casco No sé No sé cómo explicarlo Pero sí En lo personal En lo personal me gustaría ver eso Pero déjenme saber en los comentarios Qué pequeña modificación Ustedes le harían al nuevo traje de Flash Cómo ustedes querrían que fuese El traje de la quinta temporada de Flash Porque dijeron que va a ser prácticamente el mismo Pero con una pequeña modificación Y la última filtración O el último punto de este primer episodio Es algo muy intenso Y algo que no sé si vaya a realmente pasar Pero es que alguien va a morir Y no va a ser alguien completamente al azar No va a ser alguien completamente random Según dicen Va a ser una muerte Que va a tener importancia En esta quinta temporada Y es de alguien que ya hemos visto En temporadas anteriores No es un personaje principal Pero sí es un personaje Que hemos visto Quizás con frecuencia Durante las últimas temporadas Al menos eso es lo que decía La filtración Pero no sabemos exactamente A quién se refiera O si esto siquiera vaya a ser cierto Pero sería muy interesante Cecil no va a ser Porque ya fue confirmada Como un personaje regular Dentro de la próxima temporada Joe West No sé la verdad Es que Joe tampoco ha sido confirmado Pero usualmente Estos no son confirmados Porque pues son como que Personajes principales Pero no sabría decirles la verdad Si esto puede llegar a ser cierto Al final ustedes son los que deciden Si creer en estas filtraciones O no Pero sería interesante Que en el primer episodio Muera alguien Porque si recuerdan Creo que fue No me acuerdo si fue En el primero O en el segundo episodio De la tercera temporada De Arrow Donde Sarah Lance murió Obviamente la resucitaron después Sin embargo No sabíamos que la iban a resucitar Así que sí Sarah Lance Prácticamente falleció Y era un personaje Recurrente Dentro de la De la serie de Arrow Así que podrían llegar A ser algo parecido Podrían llegar a sorprendernos De esa forma Así que pues No sé que ustedes Piensen sobre Esta pequeña Inclusive podría ser Alguien que me vayan a matar Y que eventualmente Vuelvan a resucitar Que lo regresen a la vida Gracias a los poderes de Cicada Sería interesante Al menos a mí me gustaría Ver algo Algo por el estilo Pero bueno chicos Estas son todas las filtraciones Que tenemos No quiero alargar el video Más de lo necesario Así que Quiero saber en los comentarios Qué es lo que ustedes opinan Sobre estas filtraciones Si creen que son ciertas Si creen que son falsas Qué es lo que ustedes opinan Espero que les haya gustado el video No olviden dejar un like Suscribirse Para que no se pierdan Ninguno de los próximos videos De noticias Probablemente el día de hoy Más tarde Vaya a subir un nuevo top En el canal El top que debió haber subido ayer Sin embargo Pues ustedes de troleros Eligieron el otro top De Morbo Comics Gracias porque ya me dieron Una Una notificación De que no es apropiado De que el video no es apropiado Pero bueno Lo hago por ustedes Lo hago porque los quiero Un saludo a todos Y nos vemos en un próximo video Hasta pronto